¿Y por qué la tira del caserío? Porque lo que no sirve, lo que no sirve, se bota y saben qué, no se recoge. ¡Aquí abajo se pide más sabroso! ¡Ajá! ¡Y esto dice así! ¡Y una bulla de los carreros! ¡Aquí abajo se pide más sabroso! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí abajo se pide más sabroso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí abajo se pide más sabroso! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí abajo se pide más sabroso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos a pararmuta de este lado! ¡¿Sonido?! ¡Sonido, sonido, 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 sonido! ¡No! Ahorita, ahorita Porque me acabo de echar un trago por allá Guárdamela aquí ¿Y dónde están las mujeres que van a cantar Cien botellas de olmar? Sigo cantando Si ustedes me ayudan con las palmitas ¡Vamos, vamos! Si algún día me lo permiten En mi equipaje voy a llamar la bandera Para mostrárselo al mundo Yo nadie escucho como una corte llanera Alemén cuando maestro que mi emoción se acelera Cuando el conjunto me llevas a las calles de coplera El sonido de mi golpe se introduce por las venas Convejando de alegría el que le doy una pena Aquí voy a paso verme Soltando versos más que el público quiera Recuerda la batería Con el apoyo de una sonrisa sincera Hace que uno se entusiasma y canta la noche entera Sin estar siempre ocupando de casancia ni rockera Lo tanto necesita que lo aplauda sin flojera Y quiero escuchar una bulla de mi gente Barrandera Y quiero escuchar una bulla de mi gente Barrandera ¡Eso!